En el Congreso se discute la creación de los tribunales ambientales necesarios para toda la nueva normativa medioambiental que se está creando para hablar de este tema y de los desafíos pendientes. Estamos con la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, estoy invitando. Ministra, empecemos precisamente por eso. ¿Cuáles son los desafíos de esta nueva institucionalidad que se está creando? Y sobre todo si se considera que, por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente todavía no tiene tribunales donde llevar causas. Bueno, la nueva institucionalidad ambiental contempla el Ministerio del Medio Ambiente, que ya está creado, vimos un año en octubre del 2011, el Servicio de Evaluación Ambiental como un servicio público que se encarga de la evaluación ambiental de los proyectos, la Superintendencia, que es el brazo armado que tiene el Ministerio, que es la fiscalización de proyectos, y la sanción, y los tribunales ambientales, como señalas, que es el acceso a la justicia ambiental. Hay otro proyecto más que estamos terminando, que es el servicio de biodiversidad y área de estrategia. Con eso se completa la institucionalidad ambiental. La primera parte es con estas cuatro instituciones primeras. La Superintendencia está operativa en la parte administrativa. No puede fiscalizar ni sancionar, porque la ley estableció que mientras no estuvieran funcionando en los tribunales ambientales, no podía hacerlo. En los tribunales ambientales estamos en la última etapa en el Congreso. Estamos en comisión mixta, la última de las comisiones. Mañana tenemos Congreso, con lo cual esperamos terminar con la tramitación en el Congreso de los Tribunales Ambientales. De ahí ya pasa el Tribunal Constitucional, pero posteriormente tiene un plazo de seis meses para implementarse. Así que esperamos que alrededor de agosto o septiembre tengamos tribunales ambientales, y con lo cual la Superintendencia va a poder actuar en plenitud de función. Ministra, ¿cuáles han sido los puntos que han entrampado esta discusión de la creación de estos tribunales? Mira, los tribunales ambientales ingresaron al Congreso en la administración anterior. Cuando asumimos como gobierno, revisamos el proyecto, conversando con parlamentarios transversalmente de las distintas coaliciones políticas, tanto de gobierno como de oposición, una de las cosas que más les llamaba la atención o que más querían era que hubiera más de un tribunal ambiental. Son tres. Entonces, finalmente pasamos de uno y el gobierno presentó una indicación sustitutiva para que fueran tres tribunales ambientales. Y es un proyecto complejo, en el sentido de que estos tres tribunales tienen que hacerse cargo de unas macro regiones cada uno. Hubo una serie de formas de analizarlo, en el sentido de qué tipo de causas iban a haber estos tribunales. Finalmente, finalmente se llegó a un acuerdo y la tramitación fue bastante más rápida. Y como te digo, estamos al final, en la última, estamos pidiendo pistas, como vamos a decir, para poder enviarlos al Tribunal Constitucional. Yo creo que esperamos que mañana podamos, esta semana, podamos sacarlos del Congreso. Ministra, y para la conformación de estos tribunales, ¿cómo se van a definir a los participantes y a los integrantes de estos tribunales? Los tribunales son mixtos, es decir, hay dos abogados y un ingeniero o afín, profesiones afines, especialistas en temas ambientales. La conformación, básicamente, fue uno de los problemas que hubo, no hubo acuerdo entre lo que propuso el Senado y lo que propuso la Cámara de Diputados, y por eso se fue a comisión mixta. Finalmente, hay un acuerdo en el cual se llama a ir a alta y por alta dirección pública, y de este listado que salga de alta dirección pública, la Corte Suprema define a los tres candidatos. Esa es la propuesta que se va a ver mañana en la última comisión mixta. ¿Cómo van a hacerlo para poder atraer a los mejores y con todas las inhabilidades, o con todos los requisitos? Porque, por ejemplo, de la academia muchas veces podría ser, y pasa mucho también en los cargos públicos, que es más atractivo quedarse impartiendo clases o defendiendo causas que entrar a un tribunal. Si es que, por ejemplo, se les exigiera una exclusividad en el tribunal, ¿cómo piensan hacerlo atractivo para poder conformar esta...? La verdad es que yo creo que hay mucha... Hemos notado mucho interés por participar de los tribunales ambientales en el entendido de que es una instancia única y primera en el país de esta naturaleza. Hay otros países que ya lo han implementado con mucho éxito, y esto hay que entenderlo no solamente como un beneficio económico. Aquí también hay un beneficio profesional para las personas que postulan al tribunal y quedan seleccionados finalmente porque están en términos medioambientales, pero es decir, en todo lo que es el conocimiento medioambiental, están en un top one, digamos, de lo que podría llamarse, en lo que es evaluación, cómo resolver problemas ambientales. Hay una ganancia personal muy grande también en tener este tipo de cargo. Ministro, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las coremas? ¿Cómo se van a sumar a esta nueva institucionalidad? Las coremas en este momento ya no existen. Fueron al momento de que se crea el ministerio, ya la corema se acabó, y ahora existen las comisiones de evaluación. Y esas son las que actualmente son regionales. Es parecida a la conformación, pero con algunas diferencias en cuanto al número de Ceremi y a los consejeros regionales que integraban antiguamente las coremas, ahora ya no las integra. ¿Y al poder que tenían? Básicamente las comisiones de evaluación están para la evaluación, la adquisición final de la evaluación ambiental de un proyecto. Eso se mantiene un poco la institucionalidad que tenían antes. Se mantiene esa institucionalidad. Tenemos además de esto de los tribunales ambientales que están discutiendo en el Congreso algunos proyectos que están durmiendo en el Congreso en materia medioambiental. Uno de esos, por ejemplo, tiene que ver con los bonos de carbono. ¿En qué está eso, en qué está esa discusión y qué podemos esperar de esa discusión? Mira, la verdad es que como Ministerio del Medio Ambiente, nosotros somos la autoridad nacional designada para entregar las cartas de postulación al sistema de mecanismos de desarrollo limpio, que son los que finalmente deciden qué proyectos o no pueden ser sujetos a bonos de carbono. y hemos agilizado las formas de presentación de estos proyectos porque hay una serie de elementos que surgen de las exigencias que establece el mecanismo de desarrollo limpio. Por ejemplo, que tiene que tener una carta traducida al inglés, que tiene que estar validada por considería. Nosotros estamos, para ir flexibilizando la forma de presentar, estamos entregando las cartas desde el Ministerio de Medio Ambiente directamente en inglés. ¿Por qué hemos estado agilizando ese tipo de cosas para que hayan más mecanismos? Hay que entender también que el protocolo de Kioto, que hace poco, hace una semana atrás, fue la reunión de cambio climático en Durban, ese protocolo terminaba el año 2012 y en esta última reunión se decidió ampliar hasta el año 2015, con miras a un año 2020, algunos países se salieron, así que probablemente este mecanismo va a seguir por un tiempo más. Eso es con respecto a los fondos de carbono. Hay otra ley que se llama Permisos de Emisiones Transables, que efectivamente lleva mucho tiempo en tramitación, por así decirlo, la verdad que está abumiendo, que queremos este año renovar la discusión, estamos revisando el proyecto que alguna vez se ingresó al Congreso y que va a permitir ver cuáles son las modificaciones a la luz de la nueva institucionalidad también que habría que introducirle para que pueda operar. Ministra, con la nueva institucionalidad y con todos los temas que se han ido desenvolviendo en materia medioambiental, una vez que empiezan a funcionar los tribunales medioambientales, ¿no se podría producir, por ejemplo, un atochamiento, como pasó en su momento con los tribunales de familia? Bueno, efectivamente son tribunales nuevos. El primer tribunal va a empezar a operar en la región, en Santiago, y va a atender cuatro o cinco regiones. La historia muestra, porque estas causas se llevaban en la justicia, en la corte apelación, en la corte suprema, la historia muestra que en general no son muchas las causas que llegan a estas instancias. Y ahora nosotros estimamos que tampoco se debería producir un atochamiento porque previo a que llegue al tribunal ambiental hay toda una etapa que es la superintendencia, que tiene que ver con la fiscalización y la sanción que establece la superintendencia. Una vez que esa sanción está informada al que uno quiere sancionar, ese titular podría decir, no estoy de acuerdo, y apelar al tribunal. Esa es una de las instancias. Otra instancia es que si la ciudadanía, por ejemplo, detecta un incumplimiento a alguna de las obligaciones que tiene el titular de un proyecto en su operación y detecta ese incumplimiento, también puede denunciar a la superintendencia. No necesariamente al tribunal. El tribunal dirime, es como una especie de corte de apelaciones. Es el acceso a la justicia, pero primero está la superintendencia. Entonces ahí, por eso que tenemos un filtro primero, que es la superintendencia, y la superintendencia investiga, analiza, sanciona, y posteriormente si las personas que denunciaron no están conformes con la sanción, también pueden acudir al tribunal. Pero hay un filtro previo que es importante para que no se atochen también los tribunales. Y no se produce un colapso. Un colapso, claro. Exactamente. Ministro, y con respecto a otras nuevas normas que tenemos, por ejemplo, la de material particulado, ¿cómo afecta esto a las empresas, y en especial a las pymes? Porque las grandes empresas normalmente tienen la tecnología o los recursos para adaptarse o simplemente para pagar las multas. Pero son las pymes, al final, las que... En el caso de la... En enero entra a regir la nueva normativa para material particulado fino. Normativa que, por otro lado, es muy importante porque focaliza en aquella fracción del material particulado que es el que más impacto a la salud causa. El que entre en vigencia esta nueva normativa no gatilla inmediatamente ninguna acción contra empresas ni contra pymes, porque lo único que estamos diciendo es que tenemos un nuevo estándar que no existía y que sujeto a ese estándar lo primero que hace, de acuerdo a lo que establece nuestra legislación, es que se declara zona saturada aquellos lugares que superen ese estándar. Se declara zona saturada, eso es un decreto supremo. Para declarar zona saturada una localidad no es solamente decirme que está saturado, hay que ingresar a la Contraloría un expediente en el cual se entreguen todos los antecedentes que signifiquen y den cuenta de por qué es una zona saturada. Porque, tal como lo señalas, eso significa que posteriormente hay un plan de descontaminación y ese plan de descontaminación implica restricciones a ciertas actividades, ya sea actividades económicas, actividades de las personas, hay restricciones asociadas y, por lo tanto, para hacer un plan tiene que tener un sustento y un sustento que sea válido y reconocido de que efectivamente hay una saturación de la norma y que las medidas a aplicar dan cuenta de que uno va a poder rebajar esas concentraciones. Es decir, para entenderlo más claramente, aquí no vamos a tener una fiscalización empresa por empresa, sino que se va a medir como un todo. Se mide la calidad del aire. Perfecto. En las ciudades en que hay monitoreo, en Santiago se mide hace 20 años. el material particular 2,5. Se mide hace 20 años, lo que pasa es que no había norma. Ahora que hay norma, se mide, se va a seguir midiendo y además se va a informar. La forma como esto se hace en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de California, como el estado apareció a Santiago, a la región metropolitana de Santiago, es que se le informa a las personas, mire, hoy o mañana va a haber un día que se espera con altas concentraciones, con concentraciones un poco superiores a la norma, lo que sea, y por lo tanto le sugerimos adoptar tales o cuales medidas. Porque el material particulado 2,5, el control tiene un involucramiento de las personas. Hay que asumir un compromiso de que parte importante de eso es porque nosotros hay actitudes de vida que hacen que haya más emisión de esa partícula. Y por el contrario ¿no será positivo, por ejemplo, estimular la eliminación de la huella o medir la huella? También un poco más de capacitación y no necesariamente de advertencia sobre los hechos. En el caso de... tenemos ahí dos enfoques distintos. Uno es la medición de la huella de carbono que es la medición de nuestras envernaderas que es como el concepto global. En el caso de material particulado estamos hablando de las emisiones a nivel local que es distinto a las emisiones globales. Parte importante de lo que pasa en invierno en Santiago y en las ciudades del sur también tiene que ver por ejemplo con el uso de leña húmeda en equipos que no tienen la tecnología suficiente. Entonces cuando yo digo que aquí tiene que haber también un involucramiento personal es porque cuando en la región metropolitana por ejemplo se dice hoy día no se puede usar estufas a leña es porque no se puede usar. Es imposible fiscalizar a todas las personas que están utilizando estufas a leña. Si no hay una conciencia de las personas de que parte de ellos son el problema pero también la solución es difícil avanzar. Por eso es importante todo lo que estamos haciendo en educación ambiental en hacer entender por qué esto es importante y por qué estamos restringiendo eso y es porque afecta la salud no solamente en comunitaria también afecta la salud al interior de la casa porque se contamina hay una contaminación intradomiciliaria bastante importante. ¿Y hay algún plan por ejemplo de propaganda de publicidad tienen algún proyecto para fomentar esto para poder educar a la gente? Sí, estamos trabajando en coordinación con transporte con salud con la intendencia metropolitana para el caso de Santiago abordarlo de una manera propositiva hacia las personas en las regiones son bastante más proactivas en esto y por ejemplo la región de la Araucanía tiene un plan comunicacional de la región del gobierno regional que se llama Cuida tu aire en la región de Aysén también tiene una campaña comunicacional que viene del gobierno regional también con un eslogan parecido o sea son bastante más preocupados son menos personas hay menos personas expuestas al problema pero no por eso menos importante y además que en esas ciudades los niveles de calidad del aire de concentración de calidad del aire de manera particular son mucho más altos que en Santiago o sea aquí hay un mito que se ha quedado instalado que Santiago es la ciudad más contaminada de Chile en un comienzo del año 90 era la ciudad más contaminada de Latinoamérica la verdad es que eso ya dejó de ser así Santiago no es la ciudad más contaminada de Chile hay lugares como Coyhaique, Temuco, Sorno que presentan índices mucho más altos y ha llegado el momento de preocuparse de ellos también ¿y de Latinoamérica? de Latinoamérica Santiago ha bajado mucho sus niveles Ciudad de México tiene niveles bastante altos creo que hay otras ciudades que debieran tener Perú probablemente Lima puede tener contaminaciones de Chile Santiago tiene una ubicación bien difícil con poca de la ciudad con una cordillera de los Andes alta cuesta ventilar Ministra ¿cómo se puede conciliar una adecuada protección del medio ambiente sin atentar en contra actividades económicas tan importantes para el país como por ejemplo la minería o la electricidad la energía que son sectores críticos ese es un tema por supuesto siempre es discutible siempre van a haber posiciones encontradas al final el camino es siempre un término medio hay que considerar que todos los proyectos cualquiera sea causa algún impacto lo importante es definir cuáles son esos impactos cómo se pueden evaluar bien y cómo se pueden mitigar y compensar sus efectos y yo creo que quizás una de las fallas grandes que ha tenido el sistema en general de evaluación de impacto ambiental tiene que ver con la participación de la comunidad porque a mí me ha tocado participar y me tocó en el pasado también participar en estas instancias en que se presenta el proyecto a la gente y la gente opina y claro yo lo que siempre decía estas instancias no sirven porque ¿qué saca una empresa cualquiera en venir a presentar un proyecto a una comunidad que puede no tener el conocimiento adecuado para entender un proyecto complejo y que me cuenten durante 25 minutos lo importante que es la empresa las filiales en el mundo etcétera 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 la gente quiere saber por qué este proyecto específico está aquí al lado mío ¿por qué? ¿qué impactos tienen? dígame la verdad ¿qué impactos tienen? claro me voy a enfermar se van a enfermar de mis hijos claro me va a impactar mis recursos naturales me va a impactar el parque que tengo al lado y qué beneficios me va a reportar y cómo estos impactos que estamos aquí mirándonos las caras diciendo cuáles son ¿cómo me los va a mitigar y compensar? en moneda ambiental porque tampoco me sirve que le entreguemos poleras pelotas de fútbol porque al final uno se da cuenta que bueno y gracias a Dios los países cuando en vías de desarrollo empiezan a crecer las personas se dan cuenta también y crecen en esos términos digamos de decir cuál es la verdad acá una multicancha no me compensa respirar basura por 10 años claro o la verdad es que tampoco quiero que usted me diga cuál va a ser el impacto si el impacto está dentro de la normativa cómo lo va a mitigar cómo lo va a mitigar y compensar y bueno y así es mucho más fácil entenderse todos entendemos que hay proyectos que tienen que realizarse siempre por supuesto en el marco de una legislación ambiental pero hay que explicar a las personas que conviven con los proyectos cuál es ese impacto y lo otro es que los proyectos también tienen que de alguna manera tener una relación con la comunidad que la comunidad se vea beneficiada directamente porque si no se construye el proyecto mucho trabajo durante el capo de la construcción después parte de la operación del proyecto ya se ocupa muy poca gente y qué le pasa a la comunidad se queda con el proyecto sin trabajo y con un lo que pasa en la cordillera de la octava región en este momento con la centralidad de la lente entonces claro no hay un beneficio real y claro eso es así entonces eso es lo que hay que cambiar y para eso es que en el caso de eso el director del servicio de evaluación ambiental que depende de nuestro ministerio le encargaba específicamente mejorar el estándar de la participación de ciudadanos y estamos trabajando con el Banco Mundial con una guía que es lo mejor que hay en este momento en lo que se refiere cómo hacer una buena participación ciudadana Ministra hay un proyecto emblemático Hidroicen que ha tenido muchísimos detractores también tiene una campaña a favor y esto tiene que ser evaluado por el Comité de Ministros ¿cuáles son los plazos que se están manejando para esto? En este momento ese proyecto está todavía en la Corte Suprema no se han resuelto todos los no se han efectuado todos los alegatos de la Corte y mientras la Corte no resuelva que en la instancia judicial última el Comité de Ministros no se va a reunir yo soy la Presidenta del Comité de Ministros y he tomado esa decisión porque no tiene mucho sentido que este Comité de Ministros se reúna si hay un recurso judicial pendiente un órgano separado del Estado y que tiene que resolver en forma independiente una vez que la Corte Suprema decide si el proyecto sigue adelante puede seguir adelante el Comité de Ministros se va a reunir y se va a reunir las veces que sea necesario para poder analizar cada uno de los recursos que se han presentado ante este Comité de manera técnica y de manera de poder establecer efectivamente cuáles son las cosas que de verdad se están siendo reclamadas ¿Cuáles son las facultades que va a tener este Comité de Ministros? ¿Ustedes podrían si la Corte Suprema por ejemplo falla a favor de que siga el proyecto? ¿Ustedes podrían frenarlo? ¿Tienen ese poder de decisión? No, no hay un poder explícito de decir mire este Comité podría decirle que no al proyecto el Comité lo que hace es revisar cada una de las reclamaciones que se interpusieron las reclamaciones tienen que ver voy a poner un ejemplo una organización ciudadana dice mire el proyecto no consideró la evaluación de los recursos biológicos del río no sé cuánto por ejemplo ¿ya? y explican por qué porque debería haber hecho esto 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 entonces ¿cómo funcionamos? hay un comité técnico que cada ministro nomina a un técnico de su equipo que se reúne primero y analicen los detalles de cada una de las reclamaciones después después nos reunimos nosotros con los técnicos y analizamos de nuevo lo mismo y en base a eso vamos tomando las decisiones pero no es que a priori nosotros tengamos la facultad porque no la tiene de decirle que no a un proyecto tenemos que ir viendo reclamación por reclamación y ir resolviendo en base a cada una de ellas en este caso son aproximadamente 30 o 40 reclamaciones que contienen muchas preguntas dentro pero son como 40 reclamaciones en resumen entonces uno podría pedirle más informes después si los informes no son satisfactorios bueno ahí uno va viendo cómo se van haciendo los pasos pero mientras el proyecto sigue paralizado en el fondo mientras se hace toda esta investigación o si es que la corte autoriza ya el proyecto puede seguir andando estos recursos la ley establece que los recursos que se interponen ante el comité de ministros no impiden que el proyecto se siga ejecutando lo que pasa es que los titulares de proyectos en general no siguen avanzando porque no saben lo que va a resolver finalmente el comité de ministros entonces en general están paralizados si el comité de ministros resuelve que esto no sigue adelante pero la corte si lo dejó vuelvo a la pregunta ¿estaría el ejecutivo nuevamente por sobre el poder judicial en este caso? ¿cómo se va a resolver? es que resuelve cosas distintas porque si la corte suprema determina que el proyecto no cumplió con alguna ley lo que revisa es la parte legal que se haya cumplido todos los pasos legales la forma y los fondos básicamente la forma básicamente y la legalidad del hotel y también puede meterse un poco en el fondo pero en general se revisa que se haya cumplido todo lo que establece la legalidad si la corte suprema resuelve que no se cumplió y por lo tanto no alugar con el proyecto el proyecto no puede continuar sin duda entonces no hay comité de ministro claro y ahí se acaba el proyecto por eso que no nos vamos a reunir y no voy a citar a comité de ministro hasta que la corte no resuelva porque si la corte resuelve que el proyecto no puede seguir adelante este comité no tiene sentido que se reúna porque no puede revertir lo que dijo la corte pero si podían revertirla en caso de que la corte fallara a favor podemos cambiar la decisión de la corte poniéndole más exigencia determinando que faltó tal o cual cosa ahí sí pero no al revés ¿cuándo más o menos el aspecto tía de que hay un fallo? según lo que bueno la corte ella tiene sus pocos es independiente sin duda pero se estima que miren la verdad no tengo claro cuando ellos quieren resolverlo pero yo creo que antes de marzo va a ser difícil porque viene viene enero ahora después viene el proceso judicial claro sigue en marzo y también para la corte es un tema complejo hay que darle su tiempo para que pueda resolver perfecto bueno entonces estaremos muy atentos a como sigue adelante este proyecto que ha sido calificado como emblemático muchas gracias ministra por esta entrevista adiós que ha sido calificado